La bandera monumental fue el lugar donde este viernes autoridades municipales y estatales dieron inicio con la ceremonia de izamiento y juramento oficial a los actos conmemorativos al día de la bandera. Después, la comitiva oficial se trasladó hasta la plaza General Manuel Ávila Camacho para llevar a cabo el homenaje oficial al Ávaro Patrio. Este relevante acto fue atestiguado por Jesús Sánchez García, presidente municipal constitucional de Jilotepec, Edgar Castillo Martínez, diputado local por el 14º Distrito Electoral, Dora Elena Real Salinas, coordinadora regional de desarrollo social, Teodoro Franco Rodríguez, de la Subdirección Regional de Educación Básica con sede en Jilotepec, María Guadalupe Rodríguez García, directora de la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal, anfitriona del evento, regidores y directores de la Administración Municipal, así como alumnos y profesores de diversas instituciones educativas. Después de rendir honores a los símbolos patrios, Ángel Cruz Guillén, alumno de la institución anfitriona, señaló durante la reseña histórica que desde hace dos siglos ha ondeado nuestra bandera nacional, primero en la independencia y, por consiguiente, en el movimiento de la Revolución Mexicana. Luego enfatizó. Con tristeza veo cómo se habla en esta sociedad de una crisis grave de valores, inmersos valores cívicos. La bandera habrá de guiarnos a todos en la tarea que a cada uno nos corresponde. Gobierno, familia, instituciones, profesores. Enseñen a sus alumnos a la conciencia de nacionalidad y soberanía. Motívenlos en el aprecio por la historia, las instituciones nacionales y los símbolos patrios. La herencia de nuestro pasado, la fuerza de nuestro presente y el legado para un mejor futuro. Después de esta magnífica pieza de oratoria, Jesús Sánchez García, en su mensaje, destacó la relevancia histórica de nuestro lábaro patrio. Nuestra enseña nacional se ha empuñado para alcanzar la gloria en la conquista en la que nuestro país ha sido protagonista. Es el símbolo de nuestra nacionalidad que, convertido en lienzo tricolor, nos impulsa a seguir conquistando la libertad, la democracia y la justicia social.